Música Tu mamá tienes la culpa de todo lo que ha pasado ¿De qué me sirvió quererte si nunca me correspondiste? Tu mamá tienes la culpa de todo lo que ha pasado ¿De qué me sirvió quererte si nunca me correspondiste? Música 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 Porque he caído en desgracia Porque la gente no me mira Pensarás que estoy perdido ¿De qué me sirvió quererte? Música 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 Música